Tiene la palabra el compañero Rubén Mendoza, de los Círculos Bolivarianos. Bueno, ciudadano ministro, viceministros, amigos y amigas, pues somos panas, ¿no? Pues estamos en la misma batalla, estamos en la misma lucha, camaradas comuneros, camaradas de los movimientos sociales. Nosotros los Círculos Bolivarianos no tenemos la menor duda de que somos legatarios del comandante Chávez. Somos creación de él. En el año 2011 nos juramentó en la avenida Bolívar de Caracas y más de tres millones de seres humanos levantamos la mano y juramos que íbamos a defender la patria de Bolívar, que íbamos a defender al comandante Chávez ante cualquier circunstancia y por supuesto ahora nos corresponde defender el legado de ese comandante. No está vivo, no importa, camaradas, en el corazón lo llevamos. En la conciencia tenemos que sembrarlo definitivamente y tiene que significar el comandante Chávez nuestra posibilidad de construcción de la sociedad nueva. ¿Y cuál era el objetivo del comandante Hugo Rafael Chávez Frías? Construir la patria socialista. Y construir la patria socialista, mis camaradas, pasa fundamentalmente por destruir el Estado burgués. El Estado en el cual hoy tenemos como ministro a camarada Iturriza, pero ese Estado tiene que desaparecer. Y el Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales tiene que convertirse en el instrumento que permita que el Estado comunal se convierta en una realidad. Una pelusa, nada y nada menos que el autogobierno popular, el autogobierno del pueblo. El pueblo decidiendo qué quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere, debatiendo permanentemente y por supuesto tomando las decisiones pertinentes. ¿Para qué? Para que sea posible entonces esa sociedad nueva. Es decir, el Estado comunal es el puente, el puente vital para construir la sociedad socialista. Nosotros los círculos bolivarianos, en donde podemos, ayudamos, colaboramos, participamos y nos insertamos. Estamos en los 23 estados del país y bueno, estamos sin lugar a dudas a la orden de este ministerio. Ya nos articulamos con el camarada ex, 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 alcalde de La Guaira, el camarada Toledo Alexis, bueno, quien nos invitó a conversar, a ver hasta dónde era posible que nosotros participásemos colaborando con este propósito tan importante. Cómo hacíamos para articularnos y por eso celebramos que ahora el ministerio se llame Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. ¿Qué tal? Nos están visualizando, nos están reconociendo, nos están dejando de mantener como instrumentos simplemente para la masa de maniobra de los políticos que en algún momento requerían de nosotros para que sirviéramos como guardaespaldas, para que los protegiéramos, para que los defendiéramos, para que saliéramos con nuestros motorizados a ayudarlos mientras ellos empezaban a gritar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No, ahora nosotros formamos parte de ese proyecto tan importante, ahora somos instrumentos, destacamentos de la revolución. Bueno, en ese camino, mis camaradas, nosotros los círculos bolivariamos queremos ponernos a la orden del ministerio en un campo en donde nosotros nos hemos ido convirtiendo en, digamos, parte de esta revolución, en el campo de la formación ideológica. No hay manera de que lleguemos al socialismo simplemente porque seamos altamente productivos. No hay manera de que lleguemos al socialismo simplemente porque hagamos relaciones colectivas. No hay manera de que lleguemos al socialismo simplemente porque, digamos, somos socialistas. Eso implica una praxis. Y nadie defiende el socialismo si no sabe de qué Carrizo está hablando. Nadie defiende ni practica el socialismo si no sabe qué es eso. Nadie va a hacer el socialismo ni va a intentar construir la nueva sociedad si no interpreta profundamente en el legado del comandante Chávez ese pensamiento tan importante que es la construcción de lo nuevo como es la sociedad socialista. Bueno, ciudadano ministro, cuente con los círculos bolivarianos. Estamos a la orden para ayudar en ese campo, en ese campo en el cual entendemos que construir la nueva sociedad, fortalecer el Estado comunal, destruir el Estado burgués como propósito fundamental en el espíritu del pensamiento del camarada Chávez, bueno, nosotros los círculos bolivariamos, podemos hacer un gran trabajo y podemos colaborar con esta estrategia. Bueno, estamos a su orden, camarada. Estamos a su orden, viceministro. Pero no solamente eso. Nosotros también tenemos algunos proyectos que quisiéramos conversarlo con ustedes. Como son varios proyectos, tenemos un proyecto de un desarrollo integral, comuna de vivienda con producción agrícola, centro de formación ideológica y política, centro para el desarrollo agroecológico. Es decir, es un proyecto que venimos desarrollando y que lo está coordinando el compañero Julio César Romero, el famoso romerito al que le decimos el comandante a pie. El comandante... ¡Viva! ¡Viva Nicolás Maduro! Por allá... Entonces, que se lo vamos a presentar al ministerio, entre otros proyectos que nosotros queremos impulsar. Pero cuente con nosotros para intentar ayudar en el campo de la formación ideológica. Necesitamos comuneros totalmente comprometidos y convencidos de que la batalla por lo nuevo es la batalla por el socialismo. Y que para luchar por el socialismo, tenemos que ser socialistas en el pensamiento y en la práctica. Gracias, ministro. Muchísimas gracias, Rubén.